Música 72 casos de hepatitis y hubo un muerto, una niña de 13 años que era estudiante del séptimo grado Porque antes nosotros teníamos el casete de agua tocaba que recorrer como unos 20 kilómetros Íbamos a la letrina vieja, como no teníamos mucho agua por eso le hicieron que seca Música 200.000 personas tendrían acceso a nuevos sistemas de agua Aquí nadie se quedó sin trabajar, todos nos unimos la verdad fue un trabajo que a todos nos costó Por este gran proyecto que nos donaron prácticamente ahora ya la comunidad antes se tiraba el agua afuera se acuerda, se acuerda que en su casa se ponía a regar la calle como que se iba a crecer la calle y ahora ya no, gracias a Dios, ya no se miran pozos Mejor que falte la comida y no que nos falte el agua porque el agua es lo principal Música 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 Música